¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Acá tenemos un dúo de tetazas para sortear hoy. ¿Cómo estás? Juanito Almada. Bueno, Juan Almada, el lado bueno de la política, va a responder a las preguntas. Te tenemos una bienvenida, Juanito, que ni te imaginas. Escúchala. ¡Hola, Juanito Almada! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Ay, Juanito! ¡Qué empanada la de Juanito! ¡Jugosa! ¿Cómo la de tú? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, Juanito? Hay un montón de gente que no se ha de su ubicado. ¡Ay, es que no me pude contener! ¡Ay, Juanito! Te hago una preguntita, Juanito. ¡Ay, con respecto al lado bueno, eso que vos hablás en tu campaña, en tu spot! Eh, cuando hablamos del lado bueno, estamos hablando de Gracielita, de Cachín, de Gené, de La Real, de Robby. No, bueno, perdóname, discúlpame, discúlpame. ¡Ah, otra preguntita! Te hago una consulta. Con respecto a... Hacía tiempo que no veía tantas pintadas con pintura, 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 pared, pared, pintura. Eh, bastante vintage el método. Eh, ¿eso después se puede limpiar una vez concluido todos estos eventitos? Este... No sé, me quedó eso dando vueltas. Te dejo un saludo muy fraternal como todo, ¿eh? Bueno, arranca, Juan Almada. Ya saben, todo es la mecánica, que son preguntas nuestras, preguntas de la gente, preguntas multiple choice. Y tenemos un conteo de tiempo, depende de la habilidad de cada candidato, la cantidad de preguntas que contesta, o si prefiere usar los 10 minutos para hablar. Al final, tienen un minuto para decir lo que quieran. Eh, arranca, ¿estás listo, Juanito? Estoy listo. Bien, perfecto. Eh, ya. ¿Cuántos sueldos, multiple choice la primera, cuántos sueldos municipales puede cobrar un concejal como dieta? Opciones. Hasta 3 segundos y medio. Muy bien, Juanito Almada. Ah, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No esperó las opciones, ¿viste? Va pregunta nuestra. Terminó multiple choice. A ver. ¿Qué iniciativa... La pregunta 27. ¿Qué iniciativa tenés para el comercio y los emprendedores locales? Juanito. Se paró. Eh, para nosotros tenemos una propuesta de generar el emprendedorismo, sobre todo, eh, porque hay mucha gente que está y tiene capacidad para poder trabajar, para eso la idea es fomentarlo. Eh, muchos lo hacen desde su casa, otros lo hacen desde algún sector reducido, eh, porque son emprendedores y realmente hacen cosas sumamente valiosas. Y para el comercio local tenemos que generar un incentivo porque el comercio paga concretamente las consecuencias de esta política económica repercute en ello y sobre todo en San Pedro que está muy caído, donde lamentablemente no existe la generación de dinero en la economía local. Está de más decir que yo no repregunto ninguna, eh. Así que cada candidato dice. Pregunta 10. ¿Cuántos consejales tenemos y cuántos se renuevan en 2023? Tenemos 18, se renueva la mitad de las bancas. Otra nuestra. Sí. Pregunta 35. ¿A quién recuerda la calle Benefactora San Pedrina, Juanito? Benefactora San Pedrina. Sí, se puede hacer paso también, eh. Sí. No, eh, si no me equivoco creo que está relacionado con las mujeres que, eh, 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 trabajaron en el combate obligado. Bueno, yo, la digo yo, eh, está dedicado a María de Comendio, pero se puede decir paso, se puede decir paso, o sea, hay preguntas así chistosas. Otra multiple choice para actualizar. Una multiple choice. ¿Cuál es de las siguientes? Ay, le tocó todo fácil porque ella fue secretario de gobierno. ¿Cuál es de las siguientes son tasas municipales? Uno. Te escucho re mal, tengo una interferencia. ¿En serio? A ver, ahí, sí. Ahí me escuchás. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿cuáles de estas que te voy a nombrar son tasas municipales? Sí. Uno, red vial. Dos, inmobiliario rural. Tres, servicios sanitarios. Cuatro, alumbrado, barrido y limpieza. Cinco, fondo educativo. Bueno, la que no es tasa es el inmobiliario. Una tasa es una contraceptación de servicios. Muy bien. Red vial, ABL y servicios sanitarios son tasas municipales. Bien. Dije cinco. ¿Y qué más me nombraste? Te nombré. Red vial, inmobiliario rural, descartada. Servicios sanitarios, alumbrado, barrido y limpieza, fondo educativo. Fondo educativo es una sobretasa. Muy bien, muy bien. No sabéis cómo están respirando el resto de los candidatos en este momento. Dicen que es suerte que esta pregunta ya salió, que es suerte que la haya salido. Bueno, pregunta de los oyentes. Una, Juanita. Esa la hace Juanita, que es la representante de la oyentada. De la oyentada. Sí. Hola, buen día. Dice. Buen día. Quiero saber qué solución nos darían los padres de los alumnos de la Escuela 10 que tenemos el paso a nivel cerrado para cruzar. Gestionar sí o sí la apertura del paso a nivel, porque te lo voy a decir desde mi experiencia de seis años al Frente de Defensa Civil. Siempre nosotros pedimos la apertura de ese paso a nivel. Vos imaginate el día que haya un problema en inconveniente serio y que quede cortado el paso a nivel el único que tenemos a San Pedro. y tengamos una emergencia para salir hacia el lado de la ruta. Imaginate lo que deba hacer bombero o toda la unidad de emergencia en ese momento. Bien. Una más de oyente. A ver, una más. Esta dice... Yo soy de la idea de que tiene que haber un circuito para tomar exámenes, la prueba de conducir, tanto para motos como para automóviles. Va una nuestra. Cinco minutos treinta y cuatro. Ya contestó. Dos, cuatro, seis, siete preguntas. Pregunta cuatro. Mencione... ¡Ajá! Tres empresas importantes de San Pedro. Tres empresas. Arco, papel, empresa y celuloso San Pedro. Bien. Qué tentada que estoy de decirle alguna más. Pregunta siguiente. Sí. Treinta y ocho. ¿A quién... Uh, otra vez le tocó, pero esta la sabe seguro. ¿A quién recuerda la calle Payador San Pedrino? Bueno, a darle a Irala. Muy bien, Juanito Almada. Roberto Airal. Está probando todas las preguntas. Dale con la de los oyentes. Con la de los oyentes. Hay gente buena oportunidad de conocer, por supuesto. Dice, la acumulación de basura en los barrios por donde no pasa Jira. ¿Cómo lo solucionaría? A Jira se le está venciendo el contrato ahora y hay que renovarlo. No sé cuál va a ser la tesitura que tiene el departamento ejecutivo para estos meses, pero nosotros en caso de llegar al poder tenemos que establecer un nuevo contrato con la empresa, llamar a una nueva licitación y ahí contemplar, escuchen, a los catorce barrios de San Pedro, a los cuales hoy no se les recoge la basura. Muy bien. ¿Ahí terminó la respuesta? Sí. Bien. Perfecto. Vamos con otra nuestra. Dale. Otra nuestra que dice, nombre, tres parajes del partido de San Pedro. Uy, qué lindo. Me encantó. Le tocaron fácil. Bueno. ¿Qué quiero decir a los que no atendieron? ¿Ven? Que se pierden preguntas. La Matilde, las flores, la bolsa. Muy bien. Me fui para un lado, casi para el mismo lugar. Muy bien. Muy bien. Pregunta de oyentes. Pregunta de oyentes. Se me van a enojar la colorada, por favor, también. Bueno, diga más y diga a todas las que quieran. No, sí, conozco el campo de San Pedro. Lo conozco muy bien. Ok. Dice, vive en Miguel Puerta el 2000 y la calle está intransitable. Las de alrededor, un millón. ¿Podrían arreglarlas? Sí, se puede arreglar. Pero hay que arreglarla también a conciencia en el sentido de establecer cómo hay que arreglar la calle. Porque hemos visto que en algunos lugares, a pasar al pavimento, las calles han quedado por encima de las casas y cuando llueve hay muchísimos barrios donde las casas inundan. Bien. Le quedan tres minutos diecisiete segundos para Juan Almada. Cuando llegue el minuto final me avisan, así puede decir lo que él quiera. Otra pregunta nuestra. Elija tres espacios que quiera para proyectos turísticos. Elija, Juanito. Bueno, lo que es la zona del río San Pedro, yo pediría Manzalife, si no se le renueva el contrato, Manzalife para nosotros tiene que ser un lugar en un espacio abierto con una participación privada también para explotar esa infraestructura que ha quedado. Y creo que también se puede dar mucho más por el sector de vuelta obligado. Una más, Juanita, de oyentes. Vayan renovando, chicas, las de oyentes, que tenemos un montón. Dice, ¿cómo vas a solucionar el incremento en la tarifa de luz, los alimentos y la medicación? Ah, bueno. Lo mataron, Juanita. Repetile, repetile. Dice, ¿quieres saber, Loli? ¿Cómo vas a solucionar el incremento en la tarifa de luz, los alimentos y la medicación? Bueno, habrá que sentarse a hablar con el ministro de Economía desde entonces para ver si tienen contemplación para determinados sectores de las clases sociales más afectadas en la Argentina. Dos minutos. Le quedan a Juanito. Con esto hay que decir que está por fuera de la órbita municipal. Mire qué linda está. Ahora, ¿qué rescata de otro partido político o candidato? Si no se votara usted mismo, ¿a quién votaría sería más o menos? No te voy a decir a quién votaría. Yo creo que me parece, me voy a consustanciar con aquello que realmente hablemos el mismo idioma. El mismo idioma para nosotros, y casi me estoy anticipando al minuto final, que es generar una nueva materia productiva, un nuevo modelo de desarrollo para San Pedro, totalmente estancado hace muchos años. Bueno, queda una más para oyentes, le quedan 19 segundos y el minuto para Juanito. Dice, ¿jurás desempeñar tu cargo a conciencia sin andar midiendo el poder que tenés con el resto? ¡Oh, oh, oh! ¡Esta jodida! Totalmente a conciencia. Basta con recorrer San Pedro y ver cuál es la situación socioeconómica de mucha gente y también de distintas franjas de talla, te diría, y distintas franjas sociales. Hoy es un sistema sumamente complejo al que estamos viviendo porque así como hoy le decía que el comercio está totalmente caído, se necesita incentivos, también hay mucha gente que tiene muchas necesidades desde el punto de vista social. Minuto final que te quedan 36 segundos para decir lo que quieras, invitar a votar, lo que sea. Bueno, la propuesta nuestra está basada en generar un nuevo modelo de desarrollo para San Pedro. Si nosotros no generamos esto, si no incluimos a los jóvenes dentro de este sector que para nosotros puede generar muchas oportunidades, si no le damos también la posibilidad de que estiren algunas carreras universitarias en nuestra ciudad que sean públicas, gratuitas y presenciales, nosotros vamos a seguir en lo mismo. Acá la necesidad pasa y esto lo palpo. En cada recorrida los vecinos quieren hacer un cambio y dentro de ese cambio tiene que estar incluida la posibilidad de... ¡Terminó el tiempo! Terminó el tiempo, Juanito. Te digo que respondiste, si no conté mal, Juani, 15 preguntas. ¿Metió el candidato de Juntos que va en la boleta número? En la 132 PR. ¿PR qué sería? ¡Qué gran pregunta! Para nosotros es Partido Radical. ¡Ah! Claro, para mí era UCR antes. Claro, claro. Bueno, nosotros somos la UCR. Claro, nosotros somos la UCR. PR, 132 PR. Bueno, tenía tres preguntas sumamente complicadas que te las hago así... ¿De qué signos son, Juanito? Capricornio. ¿Cuántos años tenés? 62. ¿Siempre venís a este mismo boliche? ¡Sí! Te mando un abrazo. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por el buen humor, muchas gracias por aceptar todas las preguntas sin ningún tipo de condicionamiento. No, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.